Nos encontramos en la Comunidad Cristiana Maranata, en Boca del Río, Veracruz, México, en el preámbulo de lo que va a ser la Tercera Cumbre de Liderinova sobre cómo romper las barreras del crecimiento. Me acompaña el Dr. Miguel Blanco, Pastor General de la Comunidad Maranata y el Pastor Vicente Castillo de la Iglesia Esmija, que ha sido nuestro coordinador local para esta Cumbre Internacional. Dr. Miguel Blanco, me da mucho gusto estar con usted. Quisiera saber qué expectativas tienen sobre lo que Dios va a hacer en estos tres días aquí en Veracruz. El placer es mío y considero un gran privilegio recibir esta Cumbre Internacional. Sé que Dios está moviendo, va a hacer mucha bendición y sé que cada laborador dejará un mensaje muy especial a nuestra vida. Estamos muy agradecidos por la hospitalidad. Realmente desde que hemos llegado aquí nos hemos sentido muy bendecidos, muy amados y estamos seguros que Dios va a usar esto para hacer algo magnífico, para hacer un rompimiento. Vicente, ¿cómo has visto tú todo este desarrollo previo en las semanas, la expectativa? Yo creo que es una gran bendición el recibir esta Cumbre aquí en México, especialmente en Veracruz. Y hemos visto muchas expectativas grandes de muchos líderes, de muchos pastores muy importantes que están sedientos de ser entrenados y tomar una visión más tangible para el trabajo de la Iglesia. Sabemos que Dios va a hacer algo. La salud espiritual, la salud emocional es fundamental para el desarrollo y el crecimiento, no solamente numérico de una Iglesia, sino fundamentalmente en profundidad en el desarrollo de cada uno de los creyentes. Nos sentimos honrados de colaborar con estos pastores de una extraordinaria trayectoria y testimonio aquí en Veracruz y más allá de este Estado. Sabemos que Dios va a tocar vidas. La invitamos a acompañarnos. Visítenos ya en www.propositos.org slash cumbre.liderinova.htm. Esta Cumbre es para usted. Dios le bendiga. Le habla Juan Carlos Flores de la Fundación y swear m...